Hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guau 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 Sharu shita mmmm en esta ocasión les traemos un vídeo de los que tanto les gusta les encantan los de la teoría ok eso es para todos los compas que me han estado pidiendo que haga un vídeo sobre adornos este porque todos batallamos sobre todo al principio batallamos con los adornos este vídeo va a ser un poco largo por lo mismo que hay que explicarlo lo mejor que pueda y este vídeo va a incluir solamente adornos de primera de sol ok ya después poco a poco ustedes mismos los pueden ir transportando a do o fa o re así vemos donde los necesiten y también les voy a dar un ejemplo como transportarlos bueno para todos aquellos que no quieran hablar para todos aquellos que no quieran oír mucho bla 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 de una vez bye Que les vaya bonito Esto es para los que quieren aprender más Salucita Hablando de eso Para todos aquellos que quieren aprender más acordeón Recordemos que tenemos el curso teórico para la acordeón de Sol También para la acordeón de Fa Y para el bajoquito bajo sexto Si les interesa manden un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono Yo me comunico con ustedes Pinta fuerte solamente para los Estados Unidos Reza Bueno, vamos, empezamos la clase De adornos de primera En esta ocasión es de primera de Sol Si tú tienes una acordeón de Sol a las mismas pisadas Si vas a estar en el tono de Si tú tienes una acordeón de tono de Fa A las mismas pisadas vas a estar en el tono de Fa Igual el de Fa, el de Mi Si tienes acordeón de Mi a las mismas pisadas vas a estar en el tono de Mi Bueno, vamos a empezar por ver Que existen adornos Cortos Medianos Largos Y extra largos Sin albus Como todos sabemos Cada grupo agarra su estilo ¿Verdad? Bendito sea Dios Yo ya agarre mi estilo Que a lo mejor no es muy bueno ¿Verdad? Pero ya saco las canciones que yo quiero Vamos a ver unos adornos muy cortos Que pues la verdad también muy cortos no se oye bien Por ejemplo este adorno corto Está demasiado corto e insípido No tiene sabor ¿Verdad? Que es así Que a lo mejor puede servir para un corrido rápido Cuando un corrido va rápido No hay mucha manera de meterle adornos ¿Verdad? Hay que meterle a veces adornos rápido Entonces ahí está un adorno rápido Pero está muy corto ¿Ok? También hay adornos medianos Por ejemplo este Un adornito que siempre se los voy a recomendar mucho Es este adornito Miren Siempre Sirve para completar los adornos Que hayan hecho Esto es para rematar O para complementarlo Miren Fíjense Son solo 5 pisadas Uno Dos Tres Cuatro Y el acorde Con sus respectivos golpes al acorde Ahí Los que sean Los que ustedes quieran Yo por ejemplo aquí le di Cuatro ¿Verdad? Siempre y cuando se oiga bien Sobre la canción que estén tocando Ya sea ranchera Corrido Bolero Lo que sea Este Si le queda Lo pueden hacer ¿Ok? Este adornito Sirve muchísimo Miren Muchísimo Por ejemplo este adornito Que es corto Ya si lo completamos Con este Ya soy un poco mejor Ya soy yo Algo decentito Ahora Si lo quieren hacer Un poquito más largo ¿Verdad? Pueden hacer esto Y luego acá Y como aquí es sol Y acá también Podemos hacerlo primero aquí Y luego acá Y de remate Otra vez acá Y todavía Con sus golpecitos Al acorde Así es de que Un adorno Que era corto Lo hicimos Un poquito más largo Y lo quieren hacer Más largo Y así es más largo Para la cuestión Para la cuestión de adornar Ustedes van a poder adornar Como ustedes quieran Como ustedes puedan ¿Ok? Todos los grupos Desde los grandes Hasta los que van empezando Tienen que agarrar Un estilo Ustedes pueden tocar La canción 100% Igualita Con todos los adornos De Por ejemplo De Ramón Ayala Pero pues Nunca van a pasar De ahí Siempre van a estar A la sombra De Ramón Ayala ¿Verdad? O de los Tigres del Norte Pueden sacar Las canciones Igualitas Los adornos El cantante Puede cantar Igual que De los Tigres del Norte Pero Siempre van a estar Ahí a la sombra De los Tigres del Norte Y etcétera 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 ¿Verdad? Este Cuando uno va a adornar Como les digo Pueden hacer los adornos Tan largos O tan cortos Como ustedes quieran Traten de agarrar Su estilo Que tampoco No soy Muy Muy Ni muy largo Yo creo Ni muy corto ¿Verdad? Por ejemplo Aunque a veces Aunque los hagan cortos Soy bien Miren los Por ejemplo Los Tigres del Norte ¿Dónde están? Los Tigres del Norte No salen de Y ni eso Le ponen Ese acorde No lo ponen Nomás hacen Oh Así que Como dicen Por ahí Es nomás Una embarradita De adornos Pero miren Donde están Mis ídolos Los Tigres del Norte Por si acaso Me están viendo Saludotes No los estoy Hablando mal De ustedes Yo nada más digo Que hay estilos Hay estilos Hay quien hace Adornos cortos Hay quien hace Adornos largos Miren por ejemplo Ramón Ayala No sale de No sale de ahí No sale de ahí Voz de mando También lo mismo ¿Verdad? Por ejemplo Carlos y José Los Tigres del Norte También lo ponen Ya claro Que le varían Un poquito Pero muchos De esos adornos Van incluidos Ahí Entonces Ustedes no se agüiten Si los adornos Son repetitivos Si los que tienen 50 años Tocando Ramón Ayala Los Tigres del Norte Juan Villarreal Todos esos Los vuelven a usar Una y otra vez Con sus respectivas Variaciones Vean No lo van a echar También todos Siempre igualito Saludita Para ti Que te estás quedando En esta clase Muchas gracias Y se ve que Te estás queriendo Poner empeño Bueno Continuamos Entonces Como les digo Pueden ser Los adornos Tan largos O tan cortos Dependiendo Como te guste Adornarte Ahora si Que lúcete Bueno Para meter A un corrido Para adornar Por ejemplo Aquí Que estamos En primera Hay que aprenderse Bien La escala Sencilla Tercera Sexta Octava Lo que es Su primera Segunda Y tercera Para saber Donde vamos A adornar Cuando vamos A hacer un adorno De primera Pero en esta ocasión De Sol Tu puedes hacer Todo el adorno Que quieras Pero Tienes que terminar En Sol Ok Un ejemplo De basura De esas Que a veces Hacen así Lo único Que hacen Es Alternar Estos dos botones Y subir De uno Por uno El adorno Yo le muevo Azulita Porque se oye Sucio El adorno Pero Adorno Es adorno Dependiendo De lo que estés Tocando Mira Pero tienes que terminar En primera Aquí El detalle Es que tienes que terminar En primera Sea lo que sea Tienes que terminar En primera O si haces El adorno Que tú quieras Tienes que terminar En primera Ahora si Son adornos clásicos De los que Toda la gente Conocemos Puede ser Por ejemplo Este Es cortito Este es cortito Ahorita vamos a ver Como lo podemos hacer Más largo Pero para adornar Mira Por ejemplo Esa primera Que es Sol Tenemos que tener La escala de Sol Al cien Nada de que Ya me la sé Ahora que hago No Te la tienes que aprender Hasta que tu oído Te diga Donde están las notas También Segunda Que es Re Tienes que aprender La escala de Re Al cien Para que tú te adornes Ahora si Que te adornes Verá Que te luzcas Y do Que es tercera Lo mismo Sabértela al cien Hay mucha gente Que le gusta estar Haciéndole sombrita Mientras que El cantante Está Cantando Como el ejemplo De Ramón Ayala ¿Verdad? Están haciendo sombrita Muchos están Por ejemplo Si están en primera Están En segunda Pueden estar Haciendo sombrita ¿Verdad? Si es segunda Tienen que terminar Siempre en Re Si es tercera Siempre que terminar En Do Ahorita vamos a ver Varios Ejemplos de adornos En primera De Sol También vamos a ver Cuando tú te aprendes Un adorno ¿Verdad? Puedes ponerlo De primera No de primera Puedes ponerlo En una canción Ranchera O en un corrido O en un bolero O en una cumbia ¿Dónde le quepa? Hay muchos corridos Saludita Hay muchos corridos Que a veces van rápidos Y no te da chance De meter nada De adorno Ni de segunda Siquiera Y a veces de primera Nomás una embarradita Ok Este adorno Lo vimos Y luego Entonces para primera Siempre tenemos que terminar En primera Como quedamos ¿Verdad? Y si la canción Va rápida Pues a veces No se puede meter Mucho adorno También Siempre y cuando Lleves el tiempo El tiempo Es muy importante Que no te metas Ni antes Ni después Ni nada Entre más practiques Para el tiempo Lo mejor Que hay Es la práctica Venden que el metrónomo Y que venden esto Y que venden Lo mejor es la práctica Ok Yo sé que muchos de ustedes No tienen con quien practicar Pero Cuando ustedes Solo cantan la canción Pueden practicarla Así la pueden practicar Para que cuando toquen En vivo con alguien Este Pues no haya tanta cajeta ¿Verdad? No cajetearla tanto No regarla Bueno Para ti que sigues aquí En el video Muchas gracias Y se ve que De verdad Tienes ganas de aprender Salusita Bueno Pues entonces Vamos a ver ahora Aquí apunte en el cuaderno Para que no se me olvidara Más o menos Lo que les quiero decir Hay El El adornito Este cortito Que les digo Que es muy popular Y que puede completar Muchos Adornos Es muy bueno Por favor Apréndanselo Les Se los Recomiendo mucho Miren Son solamente Cinco pisadas Uno Dos Tres Cuatro Y el acorde Y sus golpecitos Cuatro Ok Apréndanselo Eso les va a servir Para muchísimos Adornos Ok Entonces Ya que vimos Esto Más o menos Este es el adornito Que yo le llamo Adornito clave Porque lo hace Más largo Y más bonito Cuando la gente Está oyendo la música En vivo Le gusta mucho El acordeón Le gusta mucho Como suena El acordeón Es prácticamente Ahí sin que se agüiten Nosotros Que tocan Bajo quinto Y bass Y batería Lo que tocan El bajo El acordeón Prácticamente Es el que Ahora si Como quien es El que manda El acordeón 99.9 De las canciones El acordeón Empieza Y el acordeón Termina Y lo digo 99.9 Porque hay canciones Que no empieza Con introducción Ejemplo Salieron De San Isidro Y otra Que acabo de ver Ahorita Que se llama La recién casada De Carlos y José Empieza nada más Con puro acorde Ni siquiera Con acorde Esta es la recién casada Chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido Aunque se levante tarde Ahora si se fijaron Cuál fue El adorno Finalito De aquí El que complemento Miren Lo pueden hacer Dos veces De voladita Uno de otro Uno tras de otro Ahora Esta canción No es así No es así Pero Los adornos Le quedaron ¿Verdad? Se fijaron Ahí está Esos adornos Los podemos ver Si quieren Pero Le quedaron Los adornos Bueno Entonces Como les digo Pueden ustedes Poner un adorno Corto Pueden hacerlo Más largo Y este También Sobre el adorno Clave Les digo Así les digo Yo El adorno Clave Aquí estamos En Sol Aquí también Estamos En Sol ¿Qué quiere decir? Que mientras Tu tengas Este botón Aquí arriba Este Tu puedes Hacer el mismo Adorno De acá En donde Este Por ejemplo Aquí Sol Mira Claro Que se oye Más agudo Si se fijaron Lo hice con dos Pero si ustedes Quieren hacerlo con tres También No hay Pex Y nos vamos Para acá Ahora para este Acorde Tenemos varias Variaciones También puede ser Este botón Más este Y este Y este Y se oye bien Ahora puede ser Este Esto Y este Y se oye bien Y luego podemos Nomás cambiar El tercer dedo Poderlo acá Y se oye Muy bonito También Es fuerte El chillón Lo que uno quiere En el acordeón Es que Ahora sí Que como dice Que te cale El timpano Que se oiga El acordeón Este es uno De los adornitos Claves Y por qué Clave Porque lo puedes Hacer por ejemplo También en Fa Mira aquí está Fa Estos tres Y aquí tiene El adornito El botón Que nos va a ayudar A hacer ese adornito Mira Y ahí lo hacemos En Fa Y aquí es Fa Y acá también Aquí tenemos El botón arriba Miren Ahí está para Fa Para Re Tenemos aquí Re Y aquí también Y aquí tenemos El botón Arriba Miren Puede ser con dos De dos O así Puede ser también así O puede ser Ok O con dos O con tres Pero así Después de como les gusta A ustedes Adornar Busquen en maneras No se pierde nada Si no les gusta Este adornito Pues lo cambian Ponen por otro Si bemol Miren Aquí está Si bemol Y tenemos El botón Aquí arriba Y luego puede ser Vamos a hacer Esos golpes O aquí Y aquí está En la más agudo El si bemol Si bemol Ya sabemos Que es lo mismo Que la sostenido Ya dependiendo Como lean La escala cromática Que ya hice Un video de eso Bueno Este es uno De los adornitos Claves Ahora Otro De los adornitos Claves Es la escala En terceras O también puede ser En sencillas De la escala Donde estén tocando En este caso Sol Ok Por ejemplo Fíjense El mismo adornito ¿Verdad? Puede ser Y le podemos poner El adornito clave Más usado Acordes Y soy yo Más o menos Pero si lo queremos Hacer Más largo Que se oiga También un poco Más bonito Este podemos Hacer esto Hasta ahí Estamos Igualito Pero desde ahí Vamos a dejar Caer la escala De sol En terceras Hasta su final Y luego Todavía lo podemos Hacer aquí Y desde aquí La pisada 8 Nos vamos Hasta atrás También puede ser así Ahí varía Un poquito Ok Entonces sería así Y luego Todavía le podemos Poner aquí Ok Si lo queremos Hacer más largo Entonces Este es El adornito Clave 1 Ese es el 1 Y el 2 Es Y lo podemos Hacer también Sobre la escala Sencilla Fíjense Fíjense Una vez más Aquí no lo quiero explicar Así mucho 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 Y esos adornitos Nos pueden ayudar Mucho Para las canciones rancheras O norteñas O para los boleros También Para muchas canciones Para ti Que sigues En este video Muchas gracias Y se ve Que sigues Con ganas De aprender Compa Ok Pues entonces De aquí Para el real Vamos a ver Este Los adornos Que ustedes Pueden empezar A utilizar Vamos a poder Por ejemplo Un correo Un 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 adorno Para corrido Ah Y hay unos cortitos Por ejemplo Los cadetes De lunares Usan mucho Este Perdón ¿Verdad? Ahí va Todo para afuera Perdón Otra vez Son pasaditas Nomás unos adornitos En lo que va Sigue en primera Un adorno Un ejemplo De un adorno Que sigue en primera Por ejemplo Puede ser que dice El viento Lo balanceaba Adornito sencillito En primera De sol El viento Lo balanceaba Todo hacia adentro Y subimos De uno por uno El botón Ok O Donde quieran Terminar De esos tres Es Sol Ya sabemos Que aquí es Sol Sol Sin presionar Ninguno De los detrás De arriba Aquí es Sol 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 Esto puede ser Todo para adentro Ok Entonces es un adorno Cortito Facilito Sencillo Y rápido Para Primera De sol Ok El viento Lo balanceaba Ay que recuerdo Tan negro Ay ya se fue a segunda Pero ahorita no vamos a ver Adornos de segunda Puro de primera Bueno Otro adorno Sencillo De primera Esa Este lo usa mucho Ramón Ayala Y si se fijan Este es el que les digo El clave O el bonito No Si dominenlo Ese les va a ayudar mucho Entonces Este adorno Vamos más o menos así Hacemos un trineo Aquí Primero aquí Un trineo Deshacemos el trineo Perdón Ok Ok Adornos cortitos Rápidos Para primera Lo usa mucho Ramón Ayala Y luego A ver por ejemplo Vamos a ver en que canción Le podría caber Este Por ejemplo La canción De Voy a dejar así En chito Cuando le cabe Año del 71 El mes de octubre Corría Ahí le quedó Compás Igual lo podemos hacer Aquí en si bemol Nosotros estamos enfocados En sol Ok Entonces Última vez Aquí el trineo Y luego Sus golpecitos Al acorde Ok Ese es uno Vamos a ver otro adorno También facilito Desde aquí Ok Ok Entonces empezamos Desde aquí Y luego toda la escalita De sol En terceras Hacia atrás Entonces el adorno clave O bonito Que siempre se usa Este es el uno Y el dos es este Ok Y el tercero Que yo le llamo Clave Puede ser este Desde aquí Este es el acorde De sol Pero vamos a empezar Con este Vamos a hacer Una apoyatura Aquí Un desliz En vez de acá Acá Ok Este momento Yo lo hago así Lo usa mucho Ramón Ayala También Y va así Ok Se ve muy bonito Entonces hacemos El desliz Aquí Todo para afuera Todo para afuera Una vez más Ahora si lo quieren hacer Más cortito Pueden hacerle así Ok Es una variación Ok Ok Pueden hacer con dos dedos O tres O acá tres Con tres se ve más Más lleno Salud Pues ahí ya tenemos Los adornitos claves Que les llamo yo El uno Y sus golpes Al acorde Y el otro es Y el otro es Y si lo quieren hacer Largo Todo para afuera Ok Otro adornito Que se hizo mucho Primera Por ejemplo Que usan mucho Los Alegres De Terán Y últimamente Pesado También Puede ser este Perdón Ok Para afuera Y ahí para adentro Es parte de la escala Para adentro Y todo esto para afuera En la escala sencilla Y para adentro Que se oiga más o menos El adornito así Al terminar Pueden darle Sus mismos golpes Ahí O nos vamos Al adornito clave Número uno Ok Este es el adornito clave Número uno Ok Según el Big Show Para que se oiga más largo Se oiría así Ahí lo hice dos veces Y ya se oye un poquito más largo Un poquito más bonito ¿Vean? Esa canción la uso por ejemplo En Cielo Azul Cielo Nublado Cielo Azul Cielo Nublado Perdón Esta canción Esta originalmente En Fa Vamos a verla Aquí en Sol Cielo Azul Cielo Nublado Cielo de mi pensamiento Este es de segunda Pero ahorita estamos En los anos de primera Quisiera no estar casado Para vivir más contento Para vivir más contento Ok Este es el adornito Que acabamos de ver Una vez más Ok Ahora lo vamos a hacer Un poquito diferente También El primero era El primero Este era Bueno El que vamos a hacer Ahorita va a ser Y luego aquí Y luego Eso es todo para afuera ¿Vean? Y hay muchos anos Que se le parecen ahí Por ejemplo Para vivir más contento Para vivir más contento Ok Ese es el que habíamos visto Primero Para afuera Y esa última pisada Para adentro Y luego la escala En sencilla De solo hacia atrás Aquí para adentro Y luego el acorde Clave Número uno Eso llega así Eso lo pueden montar A cualquier canción ranchera Prácticamente Y para un corrido Puede ser Este Hallaron A un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron El rostro Y lo cubrieron De tierra Deseaban Sus asesinos Que no lo reconociera Ok Ese adorno Ustedes se lo pueden meter A cualquier corrido Que le quede Así que vaya Más o menos Con ese ritmo El adorno va así Ok Desde aquí Y luego Como ya habíamos visto Es el adorno clave Número dos Ok Y para rematar El adorno clave Número tres Ok Y se oye muy bonito Ok Este también Puede quedarle Por ejemplo A otra vez A Chito Cano Año del setenta y uno El mes de octubre Corría El reino sata Tamaulipas Al despuntar Nuevo día Y dieron a Chito Cano No se sabe No se sabe Quién sería Ok Y a muchos adornos Este adorno le puede quedar A muchos corridos Pero claro Pero claro que no vamos a estar Usando el mismo El mismo Corrido Para el mismo adorno Para todos los corridos Ahora Ahí va Otro adorno Diferente Para este mismo Canción Esta misma canción Un adorno diferente Tú que sigues aquí En el video Muchas gracias Salud Y se ve que estás interesado El primer adorno Que hicimos Para este De Chito Cano Fue Vamos a ponerle otro Ok Año del setenta y uno El mes de octubre Corría En Reino Sata Tamaulipas Al despuntar Nuevo día Y dieron a Chito Cano No se sabe Quién sería ¿Me robás? Vamos a verlo aquí Ok Y luego Y luego Otra vez Y el adorno Clave Número uno Por sus acordes Ok No se sabe Quién sería Ok Ese fue Otro adorno Este Otro adorno Facilito De primera De Sol Puede ser Y en el mismo Corrido Bueno Vamos a hacer Una ranchera Una ranchera Ahora Aquí el adorno Clave Número cuatro Va a ser este Para adentro Todo Porque este Siempre sube Bonito Una vez más Última vez Todo para adentro Ok Y ahí se va Completa Por ejemplo Con este Desde la quinta Pisada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y luego igual Acá desde la quinta Pisada Pero en el En el tono Grabe Ok Entonces sería Para adentro Y luego El adorno Que acabamos de ver Ahí quedó Adorno De primera Para Canción Ranchera Ahí dice Estoy Queriendo Una rubia Y a Una morena También No hay Yo por cual Decidirme Cuando me quieren Muy bien No sé Lo que me aconsejo Así que Te quieren Cien Estoy Queriendo Una rubia Y a Una morena También Ahí está El adorno De primera Este adorno Se puede hacer Más corto ¿Verdad? Podemos quitar Esto Y hacerlo Más desde aquí Pero se ve Más bonito Haciéndolo Desde acá Otro adorno De primera Puede ser Por ejemplo De los largos De los cortos Perdón Es inútil Que vuelva Es inútil Que vuelva Es inútil Que vuelva Nunca fue Ya no es Adorno De primera Cortito rápido Porque no hay Mucho tiempo Para ponerle Y se puede usar Para varios boleros Incluyendo Libro abierto Una página más Y todo eso Por ejemplo Libro abierto Dice Dice De mi Adorno Sencillo Facilito De primera Dice De mi Estamos en primera De sol Que yo sigo Libro abierto Dice 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 No hagas caso Nada es cierto ¿Eh? Bolero Que va Un poquito Rápido Y le podemos Meter Eso A sus Abritos Y en Si para Adornar Pues ustedes Búsquenle Y copien Adornos De otras Canciones Siempre Y cuando Le queden Los pueden Utilizar No pasa Nada Salud Y para ti Que te quedaste A ver Todo el video Se ve que De veras Le quieres Echar ganas Ok Tú ya sabes Puedes adornar Tan largo O tan corto Como tú quieras Echarle ganas Aquí ya te enseñé Varios acordes Perdón Varios Adornos Facilitos Para De primera De sol Ok Este Échale ganas Si se puede Y acuérdate Esos Según yo Adornos Claves El primero El segundo El tercero Oh Ok Ok Y este Échale ganas Si se puede Dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la Bye bye compas Para ti Que te quedaste A ver todo el video Salud Salud Hasta la Vaiva Viene el video Con adornos Para segunda Bye Boop 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 Gracias por ver el video